Adiós, pero es que empecéis muy fuerte. No, espérate. Nada, pero bueno, pero ya, pero a mí es que ya me ha pasado. Yo tengo que decir ni en sueños, pero por supuesto que podría ser. Claro que podría ser. Pero un momento, ¿no te ha pasado nunca así? ¿Nunca te ha pasado? Es que... Yo ni en sueños. Eh, del trabajo podría ser. Voy mal, voy mal, voy mal. O sea, venga, next. Podría ser. Por supuesto. ¿No? Yo no. Bueno, pues después... Bueno, igual debe de la situación, pero de primeras yo me conozco y no. Primero depende del acuerdo que se tenga. Podría ser. Yo creo que según las circunstancias. Según las circunstancias podría ser. Porque claro, hay cosas que son difíciles de expresar para ciertas personas. Sí. Y a lo mejor lo hacen a destiempo, yo qué sé. Todo podría ser. Hombre. Todo puede ser. En la vida. Yo no. No, estoy contigo. Tú ande y miras. Tú ande para ir mirando. Ni de cuánto. No, ni en sueños. Por supuesto. Sí. Pero vamos. Sí, sí. ¿Dónde va a parar? Podría ser. Podría ser. Podría ser, sí, sí. ¿De cuántas estamos hablando? Sí. Sí, 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 sí. Por supuesto. Pero claro, pero hay que ver los contratos, ¿eh? Hay que ver los contratos. Claro, es que el amor para toda la vida... Con la otra anterior, ¿no? Claro, yo ahí te lo enlazo con la otra. Es que yo soy muy romántico. Pero... Hay que mirar. Hay que hablarlo. Eso es, eso es. Podría ser. Mira, por supuesto. ¿Tú has visto? Somos muy fáciles. Sí, la verdad. Somos muy positivos. No, 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 no.